Hola, soy Manuel Teodoro. Esto es un puro hecho por mi amigo Jorgen Correa, hijo de José Correa. Tres generaciones de tabacaleros de Piedecuesta Santander. Su sabor es un sabor a tierra, a tierra colombiana, con tabaco del más fino que hay en este país. Y por eso los fumo. Vienen en diferentes tamaños. Cabe destacar que este es el único tabaco que tiene el sello otorgado por ProColombia de este país. Es un excelente producto colombiano. Buen precio, se quema muy parejo, las hojas bien enrolladas y desde luego un sabor único. Es por eso que yo he optado por estos tabacos, teniendo muchas opciones de tabacos de otros países incluso. Me encantan los tabacos de Don José Correa.